Los diseñadores estrella de la empresa de moda catalana Pronovia son Valentino, Elie Saab y Manuel Mota. Este último, recién llegado de Estados Unidos, donde ha presentado sus últimas creaciones para la firma, ha hablado de los trajes de novia que ha realizado, para la que es ya una de las marcas de referencia a nivel mundial en lo que a trajes nupciales se refiere. El diseñador catalán ha hablado así de sus creaciones para Pronovia. Las colecciones de Pronovia son muy versátiles, no van dirigidas a una sola novia, sino a varias. Me gusta mucho colocar a las novias en diferentes espacios arquitectónicos, diferentes tipos de chicas. Me gusta tanto hacer las novias románticas como las más costuriles, las más sobrias o las más glamurosas, las más sofisticadas. La conquista del mercado internacional que ha iniciado la firma tiene su reflejo en la tienda que ha inaugurado recientemente en la calle 52 de Nueva York, entre Madison y la Quinta Avenida, es decir, en la zona de la ciudad que más lujo concentra por metro cuadrado. Manuel Mota estuvo allí y presentó la colección que ha realizado para 2009. Él mismo la define. Una colección muy sencilla porque son líneas muy fluidas. Hemos trabajado mucho las organzas y las gasas este año. Son tejidos que tienen movimiento al andar, son trajes muy voluptuosos. Y es que Manuel siente pasión por cualquier manifestación artística. Así, no es de extrañar que cada vestido de novia que sale de su imaginación termine constituyendo una auténtica obra de arte. Esto mismo debieron pensar algunos de los invitados de excepción que no perdieron la inauguración de las siete plantas y más de 2.100 metros cuadrados que componen el nuevo espacio neoyorquino de Pronovias. Estaban Carolina Kurkova, Eugenia Silva, Ariadne Artiles, las hijas de Martin Scorsese y Raph Lauren y un largo etcétera de personajes laburosos que degustaron comida típica española y disfrutaron de la música flamenca. Parece que el diseño europeo tiene cada vez más aceptación en los grandes mercados extranjeros. Y es que, como dice Manuel Mota, las novias son cada vez más globales.